La importancia del lugar Relatos antiguos de los Dwemer, tercera parte De Marobar Sur El jefe de Otobar, de Ofrobar, reunió a sus sabios y les dijo Cada mañana una décima parte de mi rebaño aparece muerto ¿Cuál es la causa? Zampith, el líder de guerra, dijo Puede que un monstruo baje de la montaña y devore tu rebaño Gorik, el curandero, dijo Una enfermedad nueva y extraña puede que sea la culpable Veran, el sacerdote, dijo Debemos ofrecerle un sacrificio a la diosa para que nos salve Los sabios hicieron sus sacrificios Y mientras esperaban las respuestas de la diosa Zampith Se acercó al mentor Jolterek Ahora no me acuerdo de los nombres Ahí está Zampith Se acercó al mentor Jolterek y le dijo Enseñaste bien a forjar el garrote Enseñaste bien a forjar el garrote de Zolia El empuñarlo durante el combate Pero ahora tengo que saber cuál es más inteligente Que ponga en práctica mi habilidad Debo esperar a las respuestas de la diosa Al efecto de la medicina O debo cazar al monstruo Que sé que está en la montaña El cuándo no es esencial Dijo Jolterek El dónde es lo importante Así que Fangbiz cogió su garrote de Zolia Y se alejó caminando por el oscuro bosque Hasta que llegó al pie de la gran montaña Allí encontró a dos monstruos Uno de ellos ensangrentado Por la carne del rebaño del jefe de Othrogar Fue el que luchó Mientras su compañero huía Fangbiz recordó que su maestro le había enseñado Que el dónde era lo importante Golpeó al monstruo en todos sus puntos vitales Cabeza Ingle Garganta Espalda Pecho Cinco ataques en los cinco puntos vitales Y el monstruo estaba muerto Era demasiado pesado Pero como para cargarlo Pero Fangbiz Regresó triunfante a Othrogar He de decir que he matado al monstruo Que se comió a tu rebaño Gritó ¿Qué pruebas tienes de que has matado a un monstruo? Le preguntó el jefe He de decir Que he salvado al rebaño No era He de decir Que he salvado al rebaño Con mi medicina He de decir Que la diosa Ha salvado al rebaño Gracias a mis sacrificios Dijo Verán El sacerdote Pasaron dos mañanas Y los rebaños estuvieron seguros Pero en la mañana del tercer día La décima parte del rebaño Apareció de nuevo más arriba Goric el curandero Fue al estudio Para traer otra nueva medicina Verán el sacerdote Preparó más sacrificios Fangbiz Cogió de nuevo su garrote de Zolia Y se adentró en el oscuro bosque Hasta que llegó al pie de la gran montaña Allí encontró otro monstruo Ensangrentado Con la carne del rebaño De jefe de Othrogar Lucharon Y otra vez Fangbiz Recordó Lo que su maestro le había enseñado Que el donde era lo importante Golpeó al monstruo Cinco veces en la cabeza Y este huyó Le persiguió por toda la montaña Y le asistió cinco veces en la garganta Aunque después volvió a escapar A través del bosque Fangbiz logró alcanzar al monstruo Y le propinó Otros cinco garrotazos en la garganta Antes de que este desapareciera de nuevo Volvió a alcanzarle Cuando entraba en los campos de Othrobar Y le asistió cinco veces en la espalda Y el monstruo volvió a oír Al pie de la fortaleza El jefe y sus sabios Aparecieron al oír los gemidos del monstruo Allí vieron al monstruo Que había asesinado al rebaño del jefe Fangbiz apaleó cinco veces al monstruo en el pecho Y lo mató Se celebró una gran fiesta en honor a Fangbiz Y el rebaño de Othrobar Nunca fue masacrado Nunca más fue masacrado Y Walter Vega Abrazó a su estudiante Diciéndole Bien has aprendido la importancia De donde asestas tus golpes Nota de editor El origen de este relato Se encuentra en una de las narraciones De las más antiguas De las tribus cenicias Del páramo de Yvart Morbar Sul Simplemente cambió los nombres De los personajes Para que sonaran más enanos Y poder vender el relato Como parte de su colección La gran montaña del relato Se refiere claramente a la montaña roja Roja Pese a que la descripción establezca Que estaba cubierta de bosque La caída de estrellas Junto a otras erupciones posteriores Destruyeron la vegetación de la montaña roja Y le proporcionaron su desoladora apariencia actual Este relato tiene cierto interés erudito Ya que nos demuestra la cultura primitiva de los cenicios Aunque hable de la vida en el interior de fortalezas Similares a las ruinas Que existen hoy en día En Páramo de Yvart Incluso antes de Incluso aparecen referencias A la fortaleza de Othrobar Situada en algún lugar De Páramo de Yvart Y Skyrim Pese a que Son pocas las fortalezas Que perduran en la actualidad Fuera del escasamente poblado Páramo de Yvart Los eruditos No coinciden Al señalar Quien construyó estas fortalezas Ni cuando Aunque en mi opinión queda claro Gracias a la historia y a otras evidencias Que las tribus cenicias Se valían de estas En un pasado lejano En lugar de vivir en campamentos de cabañas De trigo De mecha Como hacen en la actualidad Como es habitual En muchos relatos cenicios La moraleja de esta fábula Es un jugo de palabras Es tan importante saber Dónde hay que matar al monstruo En la fortaleza Como conocer Dónde hay que propinarle Los golpes para matarlo A los cenicios Y a los ya desaparecidos Duemer Les encantaban los acertijos Incluso aquellos tan simples Como los de este relato Sin embargo Los duemer generalmente Están representados En los relatos enigmáticos Como los que proponen Las adivinanzas En vez de ser Los que las resuelven Tal y como ocurre En los relatos De los En los relatos De los cenicios Pues habla de los chimers Básicamente Cuando los chimers Y los enanos Bebían juntos Luego Supongo que la explosión O la erupción Vale, perdón Supongo que la erupción Ocurría Durante La desaparición De los duemer Y la corrupción De los chimers En Dunmer No sé A lo mejor Me lo estoy inventando La desaparición La desaparición ¡Gracias!